Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrí. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste yo no sé por qué, la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esta estrella. El gato que está triste azul, nunca se olvida que fuiste mía, más siempre sabrá de mi mirar, lágrima clara de primavera. Un gato que está triste azul, porque en mis ojos una lágrima. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es cerrado, culpa mía, te amé. En el fondo, qué es la vida, yo no sé. Un gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esta estrella. El gato que está triste azul, nunca se olvida que fuiste mía, más siempre sabrá de mi mirar, lágrima clara de primavera. Un gato que está triste azul, nunca se olvida que fuiste mía, más siempre sabrá de mi mirar, lágrima clara de primavera. Un gato que está triste azul, nunca se olvida que fuiste mía, lágrima clara, 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 lágrima clara Gracias por ver el video.